Uno muy contento de volver después de muchos años acá, la verdad les digo que trabajé y conozco Salta, y uno añora cuando no está aquí muy contento, y esta vez volviendo tal vez como funcionario público, como gobernador del departamento de Tarija, y orgullo de que acompañando un grupo de gente empresarial y para coordinar con los empresariados de la provincia de Salta, y eso me alegra, de que ya las barreras que dividían nuestros países cada vez se hacen más fáciles de estar coordinando, porque tenemos, como decía el gobernador, un origen común entre Tarija, Salta, Jujuy, y eso la verdad nos vincula a hacer encuentros, reuniones, y creo muy linda, gracias al presidente de la Cámara de Empresarios de Tarija para que haga estos encuentros, y tenemos alguna feria muy importante. Tanto Tarija o Salta, y creo que ahí van a ser los participantes, los empresarios de acá de Salta, allá en Tarija, y los tarijeños cuando se hace la feria del NOA. Por eso estamos aquí, para dar presencia, para dar realce, y la verdad un pueblo muy lindo que tenemos mucho en común. Ampliando los beneficios que lleva esto para Tarija y también para Salta, hasta en cuando. Bueno, la verdad los beneficios siempre, incluso estamos buscando una vinculación más estrecha. Ustedes saben que mucha gente un fin de semana quiere ir a Tarija, pero a veces por el trayecto del camino, la ruta, tenemos siempre que buscar unas horas, un tiempo más largo. Y lo mismo de Tarija, estamos viendo la posibilidad, conjuntamente con el gobernador de Jujuy y Salta, para que tengamos alguna línea que haga unos servicios de Tarija-Salta. Creo que eso va a ser un encuentro más cercano, una visita más cerca para todos los impresionarios, para la gente. Tenemos muchas atenciones. Como decíamos hace un rato, Tarija-Bolivia está pasando por un buen momento, y eso hace que mucha gente de Salta, de Jujuy, estén por Tarija continuamente. Entonces eso va a ser muy importante, la vinculación tal vez de un transporte aéreo. ¿Qué otras cosas se ha hablado también en este encuentro que preocupan? Bueno, recién estamos para empezar. Tenemos una agenda, tenemos una exposición de negocios. Seguramente ahí han venido muchos empresarios de Tarija para coordinar con sus similares de acá de Salta. Yo estoy seguro que en horas de la tarde vamos a tener seguramente conclusiones muy importantes para llevar adelante después, para ponerlos ya en práctica en los futuros días.